La Fundación para la Investigación y el Desarrollo de los Materiales Compuestos, FIDAMP, nace como un proyecto altamente innovador, dentro de la estrategia española de I+, D+, I, plasmado en un acuerdo entre el Ministerio de Industria, la Comunidad de Madrid y EADS. Su creación responde a la importancia que los sucesivos gobiernos han dado al sector de la industria aeroespacial, dado su carácter estratégico y a la necesidad de seguir innovando en el desarrollo de los materiales compuestos para mantener el importante liderazgo que ostenta la industria aeroespacial española en el mundo. Como otras fundaciones, FIDAMP es una institución de interés general abierta a cualquier otro sector de la industria. La Fundación contempla como principales fines fundacionales constituirse como un centro de excelencia, en I+, D+, I, de las tecnologías de materiales compuestos. Impulsar y promover una red de colaboración con universidades y centros de investigación y desarrollo. Explorar las tecnologías emergentes con la finalidad de conseguir su rápida aplicación industrial e incrementar el alto nivel tecnológico alcanzado por las empresas españolas. FIDAMP tiene como parte esencial de su misión garantizar que los proyectos de innovación desplegados en el campo de los materiales compuestos abarquen todos los TRLs, del TRL 1 al TRL 9, aunque su actividad se tendrá en los TRLs 4, 5 y 6. Para conseguir sus objetivos, la Fundación se ha provisto de las siguientes competencias. Ingeniería, con capacidades de diseño y cálculo. Desarrollo de procesos y utillaje. Ensayos físico-químicos y termográficos. Ensayos mecánicos. Ensayos no destructivos. Y fabricación de demostradores. Las áreas de actividad prioritarias son las que están directamente relacionadas con tecnologías avanzadas en materiales compuestos. Laminado automático. Técnicas avanzadas de moldeo. Conformado en caliente. Uniones y tecnologías de ensamblaje. Y estructuras de materiales compuestos inteligentes. FIDAMP cuenta, además, con un innovador laboratorio para determinar el comportamiento de los materiales que han sido sometidos a nuevos procesos. Para desarrollar su actividad, la Fundación dispone de unas instalaciones excepcionales. Con una superficie de oficinas de más de 1.500 metros cuadrados, incluida la zona para clientes y colaboradores. Y más de 4.000 metros cuadrados para laboratorios y talleres. FIDAMP cuenta, entre otros, con los siguientes equipos. Equipos de análisis físico-químico y cámaras de acondicionamiento y envejecimiento de probetas. Laboratorio mecánico. Y laboratorio físico-químico y termográfico. La Fundación está totalmente comprometida con la calidad y el respeto al medio ambiente. Estando, por tanto, certificada por las normativas internacionales EN 9.100 e ISO 14.001. Además de las requeridas por el grupo EADS. Las actividades de I+, D+, I se materializan a través de proyectos tecnológicos realizados en colaboración con empresas y organismos nacionales e internacionales. Este centro neurálgico en el desarrollo de los materiales compuestos, FIDAMP, contribuirá de forma determinante en el desarrollo del Plan Tecnológico Nacional. FIDAMP. 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 Gracias.